Continúa la jornada 5 de la fase de grupo de la Copa Libertad de 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Sao Paulo vs Barcelona Sporting Club partido de jugarse en el Estadio Murumbia a partir de las 19 horas Por un lado Sao Paulo llega a esta jornada 5 de la fase de grupo de la Copa Libertad de 2024 logrando sumar 3 puntos en condición de local al vencer por 2 a 1 al cuadro de Fluminense partido valido por la jornada 6 del Brasileirao victoria que los terminó ubicando en la quinta posición con 10 puntos en tanto que en la jornada pasada de la Copa Libertadores vienen de conseguir una importante victoria en condición de visita al derrotar por 3 a 1 al cuadro de Cobresal victoria que los terminó ubicando en la segunda posición del grupo B con 9 puntos clasificado de esta manera a los octavos de final de la Copa Libertad de 2024 Por su parte Barcelona Sporting Club llega a esta nueva jornada de la fase de grupo de la Copa Libertad de 2024 empatando en condición de local 1 a 1 ante Sociedad Deportiva Aucas resulta que no les sirvió de mucho para acortar distancia con el puntero del campeonato ecuatoriano actualmente se ubican en la cuarta posición con 22 puntos en tanto que en la jornada pasada de la Copa Libertadores vienen de caer en condición de visita por 3 a 1 ante el cuadro argentino de Talleres resulta que prácticamente los terminó eliminando del certamen internacional actualmente se ubican en la tercera posición del grupo B con apenas 2 puntos el día de hoy buscarán sumar en condición de visita para ir asegurando el cupo a la Copa Sudamericana 2024 y bien amigos quien crees que lo resuma a los 3 puntos el día de hoy será Barcelona Sporting Club o será Sao Paulo comentármelo en la caja de comentarios y bien amigos si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video y bien conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!